Atención porque el Ejecutivo también declarará en emergencia sanitaria a 20 de sus 25 regiones por el aumento de casos de dengue con 28 muertos en lo que va del año. En el contexto de una ola de calor y fuertes lluvias favorables para la reproducción masiva del mosquito que transmite esta enfermedad, lo ha señalado el ministro de salud César Vázquez, el titular de la cartera, indicó que existe un riesgo inminente de brote de dengue tras un aumento del 95% a 24.981 casos de contagio hasta la semana 7. La declaratoria de emergencia va a incluir, atención, a las siguientes regiones, Amazonas, Ancash, también a Ayacucho, a Cajamarca, a Cusco, a Huánuco, a Ica. Además se incluye a Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima también estaría en emergencia, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Ucayali y la provincia constitucional del Callao. Recordemos que el dengue se transmite por la picadura del mosquito E. de Sayecti y sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, músculos y articulaciones, además de náuseas, vómitos y fatiga.